Aquí en Río Branco, si vos querés venir aquí, yo soy el jaca, aquí podés venir preguntar por más que lele nomás, vos sabés que en estas criollas quedé respetado, yo quedé respetado, estamos de prosa y le digo para el capataz de campo, le digo, ¿usted le ha encargado de todo este menestere? Sí, 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 yo soy el hombre acá, ahí está, ahí está, digo, ah, perfecto, yo quiero que me echen el animal más malo que hay ahí adentro, el podrido de los diablos, si no, dice, dice, lo que pasa, dice que acá hay un caballo, que le dicen sataná, dice, no, makelele, este es muy malo, no, no, yo quiero ir con el sataná, si me paquio el sataná, y estábamos tomando mate de tarde, no quise ni ir a mirarlo, es que es malísimo, malísimo, de tarde, cuando quiero ver, después que tomamos mate, vos sabés que el loco Enrique me decía, dice, vos estás seguro, makelele, no, no, estoy bien seguro, viste, cuando me conocí bien clarito, todo el que sabés que yo soy metido como dedo en la nariz, ¿qué? ¿me estás preguntando de qué? O vos ves que me tiemblan las patas o algún cuestión, no, yo sé que vos tenés una coraje como un león, dice, pero, ¿qué vas a hacer? Bueno, cuestión, llegó la tarde, el tuturano me lo traen ya dos caballos, embosalado, para allí, para donde se amarran las necesidades del pueblo, y el altoparlante que grita, más que lele, preséntese, yo, yo, con las, con las, con las, con las tuturanas enganchadas ya en los tobillos, tientito, bien tranquilo, así, y, 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 y el rebenquito, ¿no? El rebenquito metido bien atrás, y el de delanca, viste, con el cuero de cuchillo, ¿no? Con el sombrero, y, papeado para atrás, y jugando con el tientero, más que caminando a lo largo, con el rígido, con el rígido, dice, está seguro, dice, está seguro, más que lele, no, no, estoy seguro, quise tranquilo, hermano. Bueno, resulta que un tostado, un tostado malo, un tostado malo, un tostado malo, por algo, si, por algo, si, nombre de satanás, ¿no? Che, vos sabés que cuando subí para arriba, me hizo calcito, le, 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 con Enrique me hizo calcito, y me trepé para arriba, así, pocas clinas, tenía el desgraciado, y lo llaveado, y lo llaveado, y lo llaveado, parecía que me estaba mirando, y le podría decir que estaba con un ojo tapado, vos sabés que se dio contra el, contra el, contra el palenque, pegó en el pecho mío, che, caí para atrás, para arriba, caballo, para un lado, yo, para otro, y él siempre ha estado, ¿no? levantaron, y yo, he masajeado un poco el pecho, no pasa nada, aquí no pasa nada, y me decía el, el tropicero, y yo, le dije que era malo, y yo, no, 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 no pasa nada, pasa nada, luego con Enrique daba una chaviada de vuelta, y me decía, y dice, no, no, y dice, para, para, y si, y lo empurraba, viste, lo empurraba para que él se acomodara, viste, para que él se acomodara, para salir bien, viste, de vuelta a mi su calcito, y yo, me acomodé arriba de él, me acomodé, primero, me di una chaviada ahí, contra, una contra pelo, para adelante y para atrás, bien acomodado, estiraba las patitas, viste, tiraba las patitas, y un masajito con las patitas, y me impresioné, también el sombrero para arriba, mirando para el cielo, como diciendo, me encomiendo para vos, cruzó el rebenquito, y le dije, digo, calma satana, por los primeros que me salió, viste, y dice, loco Enrique, si te deseo lo mejor, digo, no se asustan, loco Enrique, no tenga miedo, usted va a ver, digo, mande de sí allí palabras que está relatando, que es conmigo ambulancia de ruedas o vuelta de honor, no hay mucho para elegir, che, vos sabés que en ese momento, lo soltaron, che, cuando lo soltaron, lo até en la guacha, y vos sabés que él se largó así para el costado, así durrando como chancho, no, nunca, nunca en mi vida, che, vos sabés que nunca en mi vida había visto un batallón tan grande, che, pero mirá que me estuvo de la sala a la cocina, de la cocina al cuarto, del cuarto a la sala, no, 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 impresionante, che, y este loco bien sentado, bien enganchado, bien echándole el palo, no, qué disparate, batallón y vengan a ver, che, pero, picaba para arriba, che, loco viejo, y cuando pegaba el enterrón, yo le echaba, le echaba a los coronillas raskin, así, le echaba el rebenquito, no, 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 yo, yo, no, yo, en eso yo, yo me defiendo, no, así, me defiendo, che, y vos sabés que en una de esas, este, bueno, cuando sonó la campana, abrí los brazos, viste, como pájaro que quiere volar, viste, y me acarrearon, así, me levantaron, y cuando bajé así, vos sabés que vino, loco Enrique, corriendo, así, abrazando, y el capatá de campo me dice, qué batallón, dice, hacía tiempo, digo, no, no, que ese tranquilo, ese tranquilo, se loco Enrique, dice, orgullo, me da ese tu amigo, digo, no, no, es que vos sabés que yo no tengo miedo, muchacho, pero vos sabés que yo soy de atrás, que soy tostoco, y atrás con hueso en la boca, muchacho, si no, dice, pero está, y bueno, y ahora me regalaron, cuchillo, plata y oro, una fusta, una rastra, y me dijeron que estaba exclusivamente invitado para la próxima criosa que viene, así que esto te quería decir, aquí en Río Blanco soy jaca, soy jaca, sí.